¡Hola a todos! ¿Cómo están? Soy Ignacio Sosiete y bienvenidos a un nuevo episodio de Plants vs Zombies 2 It's About Time. Vamos a jugar a la fiesta de piñetas del día 21 de noviembre de 2015 y el cuarto día del evento especial de Día de Acción de Gracias llamado Pelea de Comida. ¡Vamos a ver con lo que nos encontramos ahora! ¡Preparados, listos y a plantar! ¡Ah! ¡Vuelve el boniato! ¡Muy bien! Recuerden, es una planta defensiva y atrae a los zombies de líneas de filas adyacentes. Colocaremos aquí el boniato para detener a ese zombie espadachín. Tenemos también a la remolacha tremenda. Es una buena planta. Se aproximan a la gran horda de zombies. Que curiosamente tiene buena sinergia la remolacha con... con boniato. Me parece muy bien. ¡Ah! Aquí tenemos al aguijón rojo. Perfecto. Muchos zombieitos, ¿eh? De la ciudad perdida. Los... los... los básicos... del presente. También los jinetes de dodo. Y estos zombies cazadores de reliquia también. Se aproxima a la gran horda de zombies. Muy bien. Voy a quitar ese boniato. Parece que está sufriendo un poquito. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Se aproxima a la gran horda de zombies! Ahí vienen... muchos zombies. En cuerdas vamos a utilizar un nutriente en la remolacha tremenda. ¡Se aproxima a la gran horda de zombies! ¡Adiós! ¡Oleada final! Y ahí vienen más todavía. ¡Una vez más! ¡Vamos, remolacha tremenda! ¡Buen trabajo! ¡No hemos necesitado muchas plantas! ¡No hemos necesitado muchas plantas! ¡Un par de boniatos! ¡Y concentrar los ataques en las filas en las que se encuentran! ¡Una buena combinación también con remolacha tremenda! ¡No me lo imaginaba! ¡No se me había ocurrido esa combinación de plantas! ¡Y ha resultado bastante efectiva para eliminar a esos molestos zombies cazadores de reliquia! ¡Ya deben saber que tienen una resistencia incluso más alta que un zombie caracono! Así que no son comparables con los zombies espadachines, que también se balancean con sogas, pero tienen una resistencia igual a la de un zombie básico. Así que ahí ustedes pueden comparar y planear estrategias de acuerdo a la resistencia del no muerto. En cualquier caso, ha resultado muy buena la estrategia, así que vamos a abrir nuestras piñatas de fiesta. Ahí tenemos un brote, 500 monedas y 3 tiros poderosos. ¡Gran premio este último, me parece! ¡Muy bien! ¡Genial! Vamos a dejar entonces el video hasta aquí, espero que lo hayan disfrutado mucho y nos vemos. ¡Gracias!